Y aunque ya tú no lo digas, tu mirada te delata Dicen que tú tienes otro ego, que ya no quieres saber de mí Pero cuando te hablo al oído, te empiezas a depretir ¿Por qué mamita? Porque te excitan mis palabritas Ay, yo sé que 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 te encanta como te lo hacía siempre que tú me buscabas Pa' que te rezara, me diera detalle Ahora no me pida como loco que me calle porque te excitan Palabras, palabritas, qué bonitas Dile cómo lo quieres que tú quieras Sigue que mis palabras que te excitan Dale, dale, mami, chula, siéntelo Palabras, palabritas, esas son las que te excitan Porque te hacen sentir cosas que tú siempre necesitas, mamita Te chula, te quiero tener y mamita Y no te hagas la santa, sé que te encanta Te lo hacía como te buscaba pa' que te rezara Te diera detalle y ahora no me pida como loco que me calle porque te excitan Palabras, ay, yo sé que te excitan mis palabritas